qué tal amigos estamos aquí en otro vídeo de frankie sander y pues lo prometido es deuda si ya les trajimos lo que es el unboxing de la structure tactics ya trajimos lo que es una profile así que empecemos empezamos con lo que es main deck y pues como ya dije vamos a hacer un breve repaso y con lo que empezamos con la mermileón ella lo que hace es que un desinvocada normal te busca una de las trap for bueno es tu buscadora de trampas y lo mismo pasa con mantis que es de nuestras principales buscadoras mermileón busca trampas y mantis nos busca las que son las tráctricas después tenemos a lo que es la pública la pública lo que hace es que un desinvocada normal nos busca lo que es el campo y el campo como ya se los mencioné nos añade una extra normal summon y lo mejor es cuando decimos cada especial destierra un monstruo luego tenemos a aracno campa que es de nuestras protectoras para nuestras trampas nuestra back row porque la primera vez con unas cartas de boca abajo bueno seteadas que tengamos no son destruidas la primera vez y su efecto es efecto rápido de main face de que si controlamos así una traptrix ella cae especial desde la mano y nos sirve bastante como extender para poder iniciar jugadas o continuar un combo después tenemos a unas que no son tan utilizadas como por ejemplo la dionea y lo que es la vesícula ambas son extenders no se utiliza mucho la dionea lo según se invoca normal es moce reborn y la lo que es la vesícula destruimos una cepillada que tengamos una trampa la mandamos al cementerio y se invoca especial prácticamente es generar cuerpos en el campo después otro monstruo bastante importante en lo que viene a ser siendo el deck y lo que acelera mucho de las jugadas es el paralel exit lo que hace es que cuando invoquemos un link el cae especiales de la mano y luego invoca otro paralel exit a nivel 4 ambos y si nos sirve para hacer rango 4 mucho más rápido después triple ash blossom que es lo más común en este formato bueno utilizamos solamente estas magias una protectora como viene a ser siendo lo que es el cadet by the grave el ritmo que mandamos al cementerio una magia o bueno un insecto planta nivel 4 desde nuestra mano el cementerio y robamos dos cartas y el jardín como se lo mencioné nos permite una normal summon extra luego tenemos a la nueva trampa de las traprix que es la agujerotea esta es mucho mejor que un brigandín ya se los mencioné antes lo que hace esta carta la podemos activar el mismo turno mandando al cementerio una trampa desde nuestra mano así que es muy buena además de que podemos buscarla fácilmente por lo que es el mismo deck no deja de ser un agujero trampa así que lo buscamos con birmeleón y su otro efecto de cementerio es que lo desterramos e invocamos una traprix del cementerio también sirve bastante como extender y ya cerramos con lo que son los agujeros trampa la pesadilla de la atrapadora lo que hace es cuando un monstruo que fue invocado especial activo si activa ese efecto lo niega y lo destruye luego las esclusas cuando es invocado un monstruo lo voltea boca abajo después el agujero trampa sin fondo de que cuando un monstruo de 1500 o más es invocado en forma especial se destruye y luego se banea después la del sepulturero cuando se activa el efecto de un monstruo desde la mano el cementerio activamos lo negamos y el oponente recibe 2000 puntos de daño bien y la última traprix que vamos a utilizar es la aterradora pesadilla del agujero trampa lo que hace es que si nuestro adversario invoca de moda especial uno más monstruos seleccionamos un monstruo con 2000 o más de ataque y lo destruimos y si tenemos una traprix en el cementerio podemos seleccionar otro monstruo en el cementerio y lo baneamos una muy buena carta también después lo que viene haciendo infinity impermanence esta carta se beneficia bastante con lo que es tener trampas normales en el cementerio y mucho más si son ese tipo de trampas infinity impermanence ya saben lo que hacen es una bailar de alto presupuesto y pues cuando está colocada y la activas niega las magias y trampas activadas en esa columna y las últimas cartas de main que vamos a utilizar son las 13 mili match es una muy buena carta que se puede utilizar para ir going second sirve bastante nos liberemos de un campo bastante molesto si es necesario pero aún así pienso que puede llegar a ser un poco de briqueo si empezamos con tres me pasamos con la con lo que es el extra de y empezamos con la tipos sólo una porque su efecto de negador si bien está genial está bien es solamente eso además lo que hace es que una vez por turno seleccionas tantos cartas boca arriba puede ser magia trampa lo que esté boca arriba en el campo como cantidad de monstruos insectos que controles insectos o plantas seleccionas y niega efecto hasta el final de turno se me hace una carta bastante buena además que da un buffo de ataque a las trap tricks la mvp del deck que será será acelera bastante si activamos una trampa bueno una trampa normal como ya les dije utilizamos en el image utilizamos lo que es esto un impermanence puede ser también ser activado y lo que hace es que invoque muy especial un lo que es una atrapadora y su efecto cuando se activa el efecto de otra atrapadora no se te ha directamente una trapo desde el deck acelera bastante bien tenemos una pingüicula pingüicula lo que hace es que desatachamos un material y nos añade lo que es esto una carta trap tricks es una buena buscadora y su otro efecto que también recuerda bastante a lo que es redoer es que cuando una carta es destruida por el efecto de otra la podemos atachar como material y esta carta es inafectada por el tipo de materiales que posea puede ser afectada por magias y trampas y es que sabemos jugar bien esas cartas luego tenemos a rafflesia otra carta bastante importante en el arquetipo su efecto normal es de que es nuestra protectora de trap tricks la primera vez que fueran a ser destruidas no lo son es bastante bueno y la razón por la que jugamos lo que es el sepulturero y sin miedo a brickear es que por ejemplo si ella es nuestra quinta invocación y nos crea en este oro unibiru encadenamos efecto porque su efecto desatacha material y puedes activar el efecto de una trap hole de acuerdo a la situación se activa un unibiru activamos sepulturero y se niega y el oponente recibe 2000 de daño una carta bastante buena esta no la utilizamos tanto más lo utilizaría como su papel de extender le quitamos dos materiales y revivo una trap tricks es la principal razón por la que utilizaríamos más que todo simplemente por eso y empecemos con lo que son por así serlo pesos pesados reduer una muy buena carta en lo que es el control y sobre todo en un deck que está basado en el rango 4 esta carta es un nexi genérico y es bastante bueno porque en cada stand by face vamos a quitarle una carta en el tope del deck de nuestro adversario y de acuerdo a la carta que desatachemos que ese efecto rápido puede cambiar si desatachamos un monstruo se banea hasta la end phase si desatachamos una magia robamos una carta y si desatachamos una trampa seleccionamos una carta boca arriba en el campo y la devuelve al deck al tope del deck así que es una carta bastante genial sobre todo en esta estrategia de control luego tenemos a baguska ya todos lo conocen todos saben lo que hace y solamente utilizamos su efecto de lo que es en posición de defensa porque los efectos cambian de acuerdo a su posición pero sobre todo en defensa porque es donde lo queremos lo que hace es que los monstruos cuando le estén en defensa los monstruos que se invoquen caen en defensa y no pueden activar sus efectos y eso es algo bastante genial y que nos va a hacer mucho tiempo y cada stand by face va a desatachar un material ojo que este efecto de floodgate solamente va a tener siempre y cuando tenga materiales y como va a desatachar un material can de stand by face solamente tenemos dos turnos para usar de este y luego tenemos una de mis cartas que a mí me gusta bastante que es el exiton si bien su efecto es un poquito situacional no deja de ser muy buena carta sus estadísticas son un poquito bajas pero ese efecto es lo que vale lo que hace es efecto rápido una vez por cadena ya sea la main face o la stand by face y perdón la main face o la battle face y como dije tiene que ser en cadena activas desatachar su material y destruye todas las otras cartas que no sean él tan simple como eso muy muy buena carta después tenemos un combo que este deck ya lo popularizó bastante que es el spring gran mary maker simplemente lo utilizamos porque en fin es un exige al que podemos escalar para llegar a ya a sargas lo genial de sargas es que es un zeus bastante ligero por así decirlo si bien tenemos que sobreacopado como un zeus pienso que ese efecto es un poquito más bajo pero mucho mejor lo que hace él es que su primer efecto de buscador para cartas spring gran no nos sirve bastante no sea que juguemos con lo que es la text de erion pero por ahorita estamos bien así así que su efecto es de que el turno la cada vez bueno la primera vez que un monstruo desacople material activa ese efecto selecciona su monstruo y ya decides tú si devolverlo a la mano o si destruirlo y es pues una carta que nos dejará presencia en el campo sobre todo quitando las cartas molestas y último un puto poderoso se usó ya todos saben lo que hace es una carta genial y sobre todo en esas de jex y no puede faltar pues bueno frank ya va a estar dejando lo que es la pantalla el pantallazo con lo que es el de completo y también una que otra recomendación para quitar y poner otras cartas por ejemplo con a mí no puso lo que es time space trap hole que si bien se juega uno no deja ser una carta bastante buena para el arquetipo puesto que es buscable y entre otras cartas que se pueden aprovechar bastante en ese beck y ya pues eso ya sería todo conmigo y agradezco de nuevo a frank y sander así que ya conmigo será otra oportunidad hasta luego